Saludo con gusto por la niña telefónica a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nale García. Candidata, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Perdón, un poquito afónica, ¿eh? Descuide, candidata, y lo sabemos por la misma actividad en campaña. Candidata, me llama la atención, estuvo usted este fin de semana en los municipios de la zona serrana de Veracruz, estuvo en Teguipango, en Tlaquilpa, y en Astazinga, ahí en Astazinga, habló usted de un compromiso de campaña para dotar o llevar maestros, médicos, enfermeras, para esas zonas rurales o marginadas de las que tiene Veracruz, lamentablemente. Nos comenta, por favor. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, sobre todo, tres zonas muy lejanas, que son serranas, como es Zongolica, también la Sierra del Totonacapan y la Sierra de Soteapan. Y ahí ha sido una constante en que los pobladores piden médicos, un médico. O sea, piden un médico o piden maestros que no hay. Por lo mismo, entonces, dentro de los compromisos que yo presenté, es dar incentivos extras a médicos y a maestros que vayan a trabajar aquella zona. Afortunadamente, en este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las universidades de bienestar, en la Sierra de Zongolica, puso una universidad de medicina. Ahí hay una universidad de medicina para que los jóvenes de esa zona que quieran estudiar medicina se preparen y se queden ahí, atender a su comunidad. Creo que fue una propuesta muy acertada. Entonces, a donde voy lo piden, y eso tenemos que hacer. Y yo me comprometí que en mi gobierno, a los médicos y a los profesores que estén en esa zona, darles un incentivo extra para que se queden y nos ayuden a preparar y atender a toda la gente que está allá. Es la gente que más se necesita. Y nuestro gobierno, el gobierno de Morena, su eslogan es, por el bien de todos, primero los pobres. Es la base social. Yo sé que somos un estado muy grande, que necesitamos, pues todos, por igual hay que atender, pero esas zonas que han sido marginadas, hay que darles la mano a los que se quedaron atrás para, pues, que estén al mismo nivel. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, pero falta, aún falta. Oiga, candidata, también preguntarle, el fin de semana emitió usted y firmada, rubricada por usted, una carta dando un posicionamiento firme sobre su situación patrimonial. ¿Nos puede usted comentar algo? Sí, por supuesto. Mira, ha sido un golpeteo muy fuerte de difamaciones y mentiras cuando mi declaración patrimonial es pública, es pública. Cualquiera que le interese puede entrar a ver mi declaración patrimonial. Incluso hay quienes han entrado y han hecho hasta mal uso de la información, pero en días pasados empecé a ver lo que le llamamos el nado sincronizado en medios, es decir, columnistas nacionales, nacionales, en diferentes medios, empezaron con una misma nota. Podía aparecer en el Excelsior, podía aparecer en el Universal, y era la misma nota, ese se llama nado sincronizado. Diciendo de propiedades, dije, a ver, yo tengo que hacer un posicionamiento ya. Hice un posicionamiento. Hice, pues, marqué, ¿qué es lo que tengo? Yo, como funcionaria pública, tengo casi 10 años haciendo mi declaración patrimonial. Estuve tres años de diputada federal, del 2015 al 2018, y presenté mi declaración patrimonial. Del 2018 hasta el 2024, sí, 24, también presenté mi declaración patrimonial. En enero, diciembre, creo que fue en diciembre, hice la última declaración que se llama conclusión del encargo. Yo dejé la Secretaría de Energía el 15 de octubre, 16 de octubre. Dejé la Secretaría de Energía, y tiene uno después de eso, tres meses, no sé cuánto tiempo te dan, para hacer una declaración de conclusión de encargo. Lo hice. Ahí están, pues, lo que debo, lo que tengo, lo que soy. Y nos da el SAT a todos los funcionarios, tenemos cada año una hoja de percepciones y deducciones. Es decir, usted al año ganó tanto y sus deducciones fueron de tanto. Eso lo emite el SAT, y eso se pone en la declaración patrimonial. Hay personas que no saben porque, pues, no han sido funcionarios. Los funcionarios pueden ser empresarios o trabajadores o comerciantes propios, y ellos no tienen por qué hacer declaración. Pero un funcionario público sí tiene que hacer declaración. Entonces, y es pública, y es lo que nos corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, ahí está. La ley es un posicionamiento, pues, serio, y lo hice a través de un comunicado en las redes sociales, sobre todo a la opinión pública, a la opinión pública. Toda mi vida yo me he conducido de una manera lineal, y yo entiendo que a veces, pues, todavía persiste en nuestra sociedad, desgraciadamente, a algunas personas con machismos que sí les incomoda. Les incomoda ver a una mujer fuerte, a una mujer de convicciones, a una mujer que camina lineal. Entonces, bueno, ni modo. Yo estoy en esto y mi obligación era, pues, poner un alto ya. Sobre todo, pues, son difamaciones que se repiten en columnas nacionales. No puede ser. No investigan. Las propias escrituras dicen, se compró tal fecha con el crédito tal, cheque tal. O sea, las escrituras que han hecho públicas dicen la condición de la propiedad. Por ejemplo, de un departamento que yo adquirí en Monterrey, cuando mis hijas se fueron a estudiar para allá, ¿cómo hicimos mi esposo y yo un sacrificio para comprar un departamento? Ahí dice la propia escritura. Y no creo que eso sea un delito, un pecado, o lo que sea. Pues, no, yo no tengo nada de que avergonzarme. Si no, yo no estuviera en esto, no estuviera dando cara a más de ocho millones de veracruzanos. Y, pues, no, realmente lo hice porque yo creo que ya era necesario poner un alto a tanta difamación y a tanta agresión hacia mi persona. Candidata Rocío Nález, gracias por estos minutos para el informativo. Por cierto, tiene agenda pública hoy. ¿Tendrá gira? ¿Por dónde andará? Hoy, lunes, no. Hoy, lunes, no voy a tener gira. Hoy tengo una reunión con todo el equipo. Vamos a revisar cómo vamos en toda la campaña. Tengo dos reuniones privadas, cerradas, con sectores. Entonces, hoy, lunes, sirve que dejo un poquito descansar la garganta para mañana, continuar. Estamos realizando tres asambleas diarias, muy nutridas. El sábado estuvimos con más de cinco mil personas en Ciudad Mendoza. Fue una asamblea, fue una asamblea muy nutrida. En Coscomatepec, eran entre dos mil, tres mil personas. La verdad, nuestro movimiento muy fuerte en Veracruz, la respuesta muy fuerte. Las propuestas que hemos estado haciendo a la gente, pues, se les ve que les gusta. Me han hecho llegar nuevas propuestas muy interesantes, algunas que tienen impacto presupuestal, que tengo que revisar, porque todo lo que estamos haciendo de propuesta va de acuerdo al presupuesto que maneja Veracruz, y las que tengan impacto presupuestal, pues, tengo que ver que encajan en eso. Y que, de alguna manera, nosotros podamos poder llevar a cabo. Muy bien. Candidata Rocío Nález, gracias por estos minutos. Que tenga buena mañana, buena jornada. Al contrario, gracias a ustedes y deseo que todos tengan una excelente semana.